Bueno, yo llegué al club gracias a unos amigos, creo que fueron Arias y Xavi, y bueno, me gustó mucho, yo venía del Rayo, era un cambio muy grande, y sobre todo a nivel de compañerismo, yo que sé, de relaciones sociales y demás, y luego competitividad y exigencia, casi la misma, lo que pasa es que se trataba de mejor manera y a mí me gustó mucho. Fue hace ya 7-8 años, creo que fue en 2012, vine con una banda de amigos, porque en el cole ya no había más club de fútbol, y empezamos a buscar y encontramos este. Entramos, probamos, y lo bueno era que tuvimos todos juntos, fuimos para todos juntos, nos lo pasamos muy bien, y nos decían que quedarnos. Bueno, mi primer debut, no me acuerdo muy bien cómo fue ni cuándo fue, pero lo que sí me acuerdo es que fui con Ángel D como entrenador, y me acuerdo que estábamos jugando, y me lo estaba pasando muy bien, y no me acuerdo el resultado, pero yo creo que me fui satisfactorio. Bueno, mi debut, no recuerdo muy bien contra quién fue, seguro que fue con mi primer entrenador de aquí en el Forza Madrid, que fue Chena, y bueno, me acuerdo jugaba de extremo, jugábamos en el Rayo Majada Onda, y bueno, esa liga estuvo muy bien, quedamos terceros, no conseguimos ascender, pero bueno, seguro que fue un debut muy bueno. El mejor momento, más satisfactorio para mí, fue cuando ascendimos en el Cadete, la verdad no me acuerdo cómo entrar aquí en el último partido, pero lo celebramos como nadie, y me acuerdo especialmente de la celebración, fuimos a un bar o algo así, y estuvimos ahí pasándolo muy bien, y claro, con el ascenso, pues pensamos genial. Me quedará con un momento, lógicamente, ya lo dijo López, hace un par de entrevistas, fue con el momento del ascenso, él recordó el momento contra el Ciringanillos, pero yo voy a recordar contra el Cedilla, fue un partidazo, en la grada llena, yo creo que nunca había venido tanta gente a verme, y bueno, fue brutal, brutal, lo ganamos al final, con dos goles de frago, y bueno, fue brutal, ese día puede ser el mejor día de mi carrera futbolística en el Porto Madrid. Bueno, me quedaría con Óscar, por todo lo que me ha enseñado, además yo con Óscar tengo una relación también extra deportiva, y es una persona que me ha enseñado mucho de fútbol, de entrenamiento, de deporte, y de gestión en general. Yo me quedaría con Guillermo. Bueno, yo, mi compañero favorito no tengo, pero sí que tengo dos compañeros que siempre está conmigo, que sería Niñigo y Alvin, que siempre hemos jugado juntos, en todos los cinco años, llevamos jugando al fútbol, hemos jugado juntos los vestidos, y siempre nos hemos estado ayudando el uno al otro. Bueno, compañero, yo me quedo con mi gran compañero, el equipo senior del año pasado, de este año, entero al completo, no voy a decir ninguno en especial, creo que es impresionante la buena relación que tenemos. Y luego, que no esté conmigo en el equipo, voy a decir a Josema, que llevo con él desde que entré al Puerta, el primer año, y bueno, aunque ya no está con nosotros, he compartido con él momentos de entrenador, de jugador, y bueno, con Josema también he aprendido muchísimo. Bueno, pues he aprendido mi desarrollo como futbolista y a jugar al fútbol, muchas cosas dentro del fútbol, pero bueno, yo sobre todo he aprendido que se puede separar, hay en clubs como este, que se puede separar la competitividad de los refuerzos positivos, negativos, las ganas de ganar, y la amistad y la diversión. Y creo que se pueden tener las dos, siendo competitivo y divirtiéndote a la vez, y eso yo solo lo he destacado. Bueno, en este club he aprendido principalmente a jugar al fútbol, y dentro del fútbol, pues como yo soy defensa, efectivamente creo que he mejorado bastante muchísimo desde que empecé, aparte he hecho mucho deporte, por lo que he mejorado muchos aspectos físicos y también colectivos. Pues si estando en grupo, pues he sabido jugar mejor y... Bueno, yo diría que la palabra que hay de final puertas sería compañerismo. Bueno, yo voy a crear una palabra nueva para la Real Academia Española que se va a llamar DIVERCOMPETICIÓN, que es una mezcla entre diversión y competición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!